Y estamos recorriendo la peatonal, la zona de la estación, muchos comercios que están abiertos con todo el protocolo, con un mostrador o un escritorio en el ingreso, solo atienden a la gente en la puerta, la gente no entra al local, no se puede probar, por supuesto, nada de eso, pero eso es lo llamativo, que los negocios, la mayoría, están abiertos. ¿Qué dijo el Intendente Interino? Que quiere que a partir de lunes los negocios de cercanía comiencen a funcionar nuevamente. Bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí. Bien, bueno, abre o abre la provincia de Buenos Aires, por lo menos Ezeiza, ya vemos persianas abiertas. ¿Cómo están funcionando hoy, Paula? Mira, la mayoría con los que estuvimos hablando, lo que nos dijo, es que están funcionando, atendiendo a la gente en la puerta, que no existe probador, nada, la gente pide lo que va a llevar, se lo lleva, y cualquier cosa vuelve con la bolsita para cambiarlo. El tema de hacerle frente a la situación económica, bueno, la mayoría de estos alquileres chiquitos tienen un alquiler de 50.000 pesos aproximadamente, los más grandes, bueno, el doble, pero lo que han hecho es directamente parar el pago. La mayoría no está pagando alquiler, por lo menos desde hace dos meses, y el arreglo que han hecho con los propietarios es, bueno, cuando se reactive la situación, comenzamos nuevamente a pagar y a iniciar el camino para ponernos al día. Bueno, acá vemos mucha gente en la calle, ¿no, Facu? Eso que te decía de la movilidad de la gente independientemente de la cuarentena más dura, ¿no? Preparate para el lunes. Preparémosnos para el lunes. Ahora me gustaría saber, Gaby, ¿se sabe qué libertaban a tener los intendentes después para definir qué se abre y qué no? Sí, porque efectivamente lo que está pasando en el conurbano, Flor, es que hay lugares, de hecho lo estamos viendo acá, comercios que deberían estar cerrados, supuestamente por la reglamentación, y están abiertos. Lo que decidió Axel Kicillof es decir, volvemos a partir del lunes a la fase 3, a la que estábamos antes. Comercios de cercanía que puedan volver a abrir, pero, por ejemplo, estos de indumentaria, es solamente take away, que podían, tenían que cerrar ahora, y la lógica es que ahora tengan que volver a reabrir. Pero reabrir con ese sentido, no entrar, no probadores, llevarse los materiales. ¿Qué es lo que decidieron también? Que los intendentes tengan autonomía, que los intendentes puedan decidir y decir, no, bueno, en mi distrito, en algunos sectores, por ejemplo, en algunas zonas o en general, cerramos también porque no queremos que haya mucha gente. Cada intendente sabe bien cómo se dan los movimientos en su propio distrito. Pero, por otro lado, son los intendentes los que dicen, acá yo ya no lo puedo controlar, queremos pasar, recorremos, decimos, tiene que estar cerrado, y el comerciante se va al de control y vuelve a levantar la persiana porque dicen, yo si no abro, me fundo. A ver, volvamos a Paula, un minutito. Paula, claro, eso se ve lo que está planteando Gaby, ¿no? Está todo abierto. Está todo abierto. Sí, está todo abierto. Hay algunos que recién comienzan a levantar la persiana por una cuestión de horario, pero sí, es algo que nos llamó la atención cuando llegamos a la persiana, porque están todos abriendo sus persianas, encendiendo las luces, mucho olor a lavandina, mucho olor a alcohol, porque la desinfección que realizan todas las mañanas antes de abrir, es muy... Pero sí, todos con las luces prendidas y esperando que puedan realizar ventas. Paula, siempre con la idea de esta, de las mesas puestas en las entradas para que la gente no entre, pero todo abierto. No veo varias de esas. Ya esa imagen de una mesa puesta en la entrada es habitual, ¿no? Con el alcohol. Esta imagen. Claro. Esto no es... La verdad, a mí me da lástima decirlo, pero no es un local que debería estar abierto porque... No está permitido. No está permitido. Bueno, no, Gaby, de esta indumentaria y calzado, ¿cuántos municipios decidieron prohibir que supermercados vendieran indumentaria y calzado porque precisamente los comercios minoristas no lo podían hacer? Claro, y si eso se había permitido hasta el 30 de junio, donde habían habilitado la posibilidad de poner la mesita afuera, que la gente no entra al local, que se lo lleve, que si no le iba lo devuelva, hacer un mecanismo especial. La ropa que se devuelve no puede ser expuesta rápidamente, sino que tiene que ser también desinfectada. Pero lo que pasa, de hecho, es esto, y por esto decíamos antes, los números aumentan de casos. Eso al gobierno lo mira y dice, bueno, no, frenemos. Y se dan vuelta y hablan con los intendentes y le dicen, pero acá decimos frenar y la gente abre igual. Claro, claro. ¿Por qué pasa esto? Porque en José C. Paz, lo contaba el intendente Igi el otro día, tiene 8.000 comercios. Tenía 8.000 comercios. Pasaron a 6.500. Y eso fue ya hace dos o tres semanas. Quiere decir que los cierres de locales se vienen siguiendo y hay muchos que dicen, yo abro igual. Claro, abro o abro porque aparte lo necesito, porque si no, directamente me fundo. A ver, Paula, ¿con quién estás? A ver, estamos con un comerciante. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan. Sí. Y bueno, estamos acá abriendo el local. Nos dieron permiso especial, por suerte. Ustedes se juntaron todos los comerciantes y fueron a pedirle al intendente permiso para abrir. ¿Fue así? Sí, o sea, nos juntamos entre varios comerciantes porque, bueno, es una situación complicada la que vivimos hoy en día. Los alquileres siguen viniendo, la luz, el teléfono. Y es como que no podemos estar sin trabajar y necesitamos un poco de ingreso. ¿Cuándo volviste a abrir? Empezamos a abrir a partir de este lunes y la verdad nos viene excelente. Tratamos de cuidarnos entre todos, o sea, respetar los horarios que nos dieron y todo. Vemos que, bueno, el acceso local está restringido, que hay alcohol, que... Ahí están todas las medidas de higiene y seguridad. Claro, tenemos acá el alcohol en gel, el spray en gel también para la gente. Y, bueno, se puede ingresar, pero siempre de alguna persona. ¿Puede pasar la gente? Claro. ¿O la atendés acá en la puerta? Atiendo en la puerta, en lo posible. Pero es lo que es las prendas, la ropa, es como que necesita un poquito más de tacto. ¿Probadores nada? No, eso no. No están habilitados, claro. Bien, y con el alquiler, ¿cómo han hecho? ¿Han suspendido el pago? ¿Pudieron afrontarlo? Sé algunos municipios en los que se ha hecho un descuento. Un descuento. Claro, sí. Sí. Acá mucho no estoy alquil, de verdad, soy sincero, pero sí, se estaba por ver algo. Bien, ¿y qué expectativas tienen ya con respecto a la semana que viene? Porque estamos esperando los anuncios. Claro. Y tal vez la situación ya pueda cambiar. Para nosotros, por lo menos ahora, nos estará sirviendo bastante para trabajar. Y claro, aunque sea un poquitito un alivio, ¿no? Estamos abiertos en el tema de la circulación de la gente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Algo de plata entra, alguna venta, realiza. Sí, sí, algún sustento para salir adelante, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. No, no, pregúntale cuál es la recepción de los clientes. ¿Qué hacen los clientes? Si la gente va de repente a probarse ropa con cierto miedo, con recaudos. ¿Cómo reacciona la gente y qué actitud toma con respecto a tocar la ropa? ¿Tienen miedo? ¿Qué recaudos toman? Por lo general, la gente como que tiene un poquito de miedo de, bueno, nada, de pasar, hacer cosas. De hecho, pasará uno en el día nomás y mira, muy hasta ahí. Sí, lo que es el tema de la ropa es algo complicado de tratar, de vender. Pero bueno, acá lo que hacemos son cambios. La gente puede traer la prenda si es que no le va, ¿viste? Y bueno, en el caso de que la trajera, seguimos el protocolo de desinfectar la prenda, dejarla en el depósito unos tres días. Y después recién vuelve otra vez a ser exhibida. Claro, sí, exactamente. Paula, ¿y qué pasa con los precios? Porque Indumentaria fue, el mes pasado, lo que más subió en precios según el INDEC. ¿Qué pasa con los precios? La gente que compra le pide promo, le pide descuento. Bien. Queríamos preguntarte con respecto a los precios. Ustedes han subido los precios porque los costos han aumentado. ¿Y cómo han hecho ustedes? ¿Los han absorbido esos aumentos o los han trasladado a la gente? Por lo general, los aumentos se vienen dando siempre, desde 100 a mes, ¿viste? Pero bueno, no, aumentamos lo normal. No es que por el tema de la cuarentena hay un, no sé, un... Se le fue mucho con mucha diferencia, ¿no? No, no, para nada, ¿viste? ¿Y la gente pide promociones, busca lo más barato? En lo posible, sí, pero bueno, nosotros tratamos de ofrecer prendas de calidad y bueno, no vamos a bajar del tarde. Pauli, ¿cuánto paga de alquiler, por ejemplo, el local este? Tenemos capas camperas de cuero en promo y esas cosas. ¿Y de alquiler cuánto pagan en este local? ¿Estás al tanto? No, eso ya se va de mi conocimiento. Claro, claro. Está muy bien. Quedate ahí, Pau, en vivo porque lo que está pasando en Ezeiza se replica en otros lugares. Entonces, miren lo que les vamos a mostrar, voy a la pantalla, en San Martín. Uno ve a la peatonal de San Martín completamente abierta, ¿sí? Fíjense la cantidad de movimiento que hay, los comercios abiertos, en este caso la gente, ¿sí? Directamente también, por suerte, yendo a comprar, pero esto no debiera suceder, ¿no? Si les hago que debiera estar por lo menos controlado, regulado, sin embargo, uno camina por la peatonal de San Martín y se encuentra con este panorama. ¿Dónde fue esto, Javi? Esto fue en San Martín, en la localidad de San Martín, acá en el Gran Buenos Aires inclusive también, esto fue hace un par de días, en esta semana. ¿Viste que el comerciante decía allí donde estaba justamente nuestra compañera que había abierto el lunes? Bueno, esto es de estos días, ¿eh? Mirá la cantidad de gente, mirá la gente comprando ropa, los locales abiertos. Es lógico, la gente no puede más. No tenés alternativa, Javi, si no cierras, se funden. Esa es la realidad. El vendedor y la gente. Es una lucha desigual también porque a veces se mira mucho a la ciudad de Buenos Aires y no se constata con lo que pasa verdaderamente en el Gran Buenos Aires, que es esto también. Javi, ¿te imaginás abriendo más en provincia a partir del lunes? Es que es lo que decíamos antes, es de hecho la apertura, Facu. Estamos ante escenas que, con acuerdo del intendente, al parecer, eso es lo que dijo el comerciante que fueron en el D6, se dijeron que fueron a la municipalidad a pedir permiso para abrir, pero la norma nacional, el DNU que firmó el presidente, indica que los comercios de cercanía no pueden abrir. Entonces, claramente hay intendentes que están diciendo, se me funden mis comerciantes. Claro, claro. Entonces, ahí es donde está la clave. Aumentan los casos. Y bueno, aumentan los casos, pero yo necesito abrir. Que esta discusión se termina dando, de hecho, y es la que se viene planteando quizás por muchos hace dos meses, quizás. Ahora están infringiendo la ley, hay que decirlo, ¿no? Y sí, a ver, quizás hay algún vericueto legal que a mí se me pierda, y en esto quiero ser prudente, pero la verdad es que la norma, dice, el 1 de julio al 17, cierran los comercios de cercanía. Lo único que queda abierto son los comercios esenciales. Establece algunas excepciones de industrias, por ejemplo, con protocolo y demás, que de hecho es lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, cerraron 60.000, 70.000 comercios. En la Provincia de Buenos Aires las industrias que estaban abiertas con protocolo, siguieron abiertas. Ahora, espera, comparimos, comparimos.